¡Islandia en invierno! Estamos en Zimbelir, el lugar por el que se rompió el mundo. Cuando se produjo el movimiento que dio lugar a la separación de los continentes, quedó esta cicatriz en Islandia. La zona que da nombre al fenómeno. Lo que no puede registrar en el vídeo es el intenso olor a azufre que hay en toda la zona. ¡Islandia! ¡Paisajes irreales! ¡Islandia! 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 No os lo vais a creer, pero hace solo 10 minutos estaba brillando el sol. Es uno de los tópicos más recurrentes aquí en Islandia. Dicen que si no te gusta el tiempo que hace, espera 15 minutos. Hoy he amanecido en Skaftafels, una de las lenguas del Varnayokul, el glaciar más grande de Europa. Para que os hagáis una idea de su tamaño, todo el resto de glaciares del continente entrarían dentro del Varnayokul. El día de hoy ha sido uno de los más fascinantes que he vivido como fruto del Varnayokul. El día de hoy ha sido un fotógrafo, como viajero. Las luces que me ha regalado Islandia no las voy a olvidar en la vida. Y ahora por las auroras. El día de hoy ha sido un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo. Y ahora el día de hoy ha sido un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo. ¡Alucinante! Esto es alucinante. ¡Qué país! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy en uno de los sitios más alucinantes de Islandia. A esta playa van a morir los pedazos de hielo que se desprenden del Vandajokur, el glaciar más grande de Europa. El ciclo es el siguiente. Primero, estos enormes bloques se depositan en la laguna Jokursalon y por un canal llegan hasta el mar. Por la fuerza de las horas, los trozos de hielo son devueltos a esta playa de arena negra donde acaban fundiéndose. Si tuviera que describir un viaje a Islandia con una sola palabra, sería sin duda emoción. Emoción ante una naturaleza extrema. Emoción ante la demostración a cada paso de que nuestro planeta está vivo. Emoción ante estos pedazos de hielo que se desprenden del glaciar Vandajokur. Emoción ante las cascadas más caudalosas de Europa. Emoción ante la contemplación de la aurora boreal. Islandia es la isla de las emociones. Casecadas más caudalosas de Europa. Casa del capítulo de Europa. Emoción ante el momento. Tardeos las ecosystemes.